Bueno, estamos en Plaza Barrios, acá no se mira muy bien, pero está un monumento y este es el Museo del Ferrocarril. Al fin llegamos, pero ya, a entrar. Este es uno de los museos que me gusta mucho y que vamos a ingresar hoy. De noche nunca he ingresado, así que vamos a ver la experiencia. Bueno, estamos dentro del museo, como ven hay mucha gente, porque están aprovechando estos momentos. Y este video está dedicado a Don Mario, un suscriptor del canal de YouTube Riveras71, que realmente deseó el poder hacer un video en este museo. Este es el Ferrocarril. Y la verdad es que vale la pena, es muy, muy bonito. Y estos son los planes que he usado. Ahí dice Ferrocarril de Guatemala, 1897. ¿Se imaginan eso? Bien pintado. Vamos a hacer otro recorridos. Este es el traje que usaban los maquinistas y los favoritos. Este es el traje que usaban los maquinistas y los maquinistas y los maquinistas y los maquinistas y los maquinistas. Acá hay un poco de historia de cómo funcionaban. Qué bonito es contar gente que de verdad están participando en estas actividades. Aquí hay un montón de cosas que usaban en ese entonces. Aquí hay un montón de cosas de los que usaban en ese entonces. Saludos. Pero también dicen que no Μ escenaste. Le da un montón de cosas. Esto es un gato tan fuerte, se nos ven. Esta es un gato. Tak. En las cajas fuertes que utilizaban ahí, me imagino para meter todas las pertenencias de las personas que utilizaban el transporte en ese momento. Aquí hay muchas fotografías. Gracias. 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 Y como todo chapín Siempre Tiene que haber comiditas o antojitos Típicos De Guatemala, eso nunca falta ¿Por qué? Es parte Está muy bonito Lastimosamente tenemos que ir a ver Otros museos Así que aquí los dejamos con El Museo del Ferrocarril Especialmente para El canal Hugo Rivera 71 Por favor suscríbanse Y nuevamente le damos saludos a todos Nuestros suscriptores Especialmente a Don Mario Que él nos solicitó Este video específicamente Saludos a todos